¿Cómo estás? Muy buenos días y bueno, recordarte un poco también que ayer, por ejemplo, desde Estados Unidos, el presidente Biden señalaba que la pandemia prácticamente terminó en este país, ¿no? Aún cuando todavía se registran casos, aún cuando todavía hay muertes. ¿Cómo ves el tema a nivel global? Y por supuesto, aterrizamos en nuestro país, en la cifra actual. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, ayer el presidente Joe Biden hacía esta referencia, ¿no es cierto? Inclusive días antes también el director de la OMS indicaba una luz al final del túnel de aquí a un cierto tiempo para dar por finalizado la pandemia, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve al menos los datos de Estados Unidos, ve que desde abril hasta la fecha están falleciendo por COVID-19 alrededor de 400 a 500 personas por día. Correcto. No, es una cifra muy superior a la que tenemos en el Perú. Inclusive Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de fallecidos absolutos a nivel mundial. Pero tal pareciese que como que ya estas 400, 500 personas por día, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, seis meses, para ellos como que ya sería algo, entre comillas, normal quedarse con esas cifras cuando a pesar de la alta contagiosidad de Omicron no ha visto un elevado incremento en casos graves o críticos, ¿no? Claro, y además Juan Carlos, mira tú, señalabas Omicron, ¿no? Juan Carlos, pero también luego vino, me parece, Delta Omicron, esta especie de linajes combinados, no sé cuál es la palabra adecuada, que por ejemplo en Estados Unidos ha tenido prevalencia. Entonces, ¿cómo es que en este contexto se dice la pandemia acabó, terminó, no? Cuando en el fondo vemos que no es así. Y la otra pregunta que te quiero formular es en nuestro país, por ejemplo, la estrategia del MinSA. ¿Cómo está yendo si hemos relajado demasiado las medidas, por ejemplo, o qué nos estaría faltando, no? Bueno, en realidad, bueno, diferenciando, digamos, el contexto americano, Estados Unidos como nuestro, totalmente diferente en la respuesta sanitaria, ¿no? O sea, poniéndonos en ese punto de vista. Y desde noviembre del año pasado, 2021 a la fecha, la variante predominante ha sido Omicron y todos sus sublinajes, VA1, VA2, VA4, VA5, Centauro, inclusive, que tanto se mencionaba en el mes de mayo en la India. Pero tras casi un año a nivel mundial, lo que se ha observado es un alto incremento de contagios, pero no ha llevado a un incremento o un colapso hospitalario, casos graves y críticos y una reducción significativa de la mortalidad. Eso se ve a nivel mundial. Lo mismo se observa en el Perú, tanto en la tercera ola, en el pico que tuvimos en enero, alrededor de 50.000 casos diarios. Ahora, en esta cuarta ola, en julio, un pico de 12.500, pero vea usted, a pesar del pico que hemos tenido grande de contagios de Omicron, esta cuarta ola ha sido cuatro veces menor. Sí, se han relajado las medidas, pero esto no viene de hace dos, tres meses con las disposiciones legales a través de los ejércitos supremos, sino ya en la práctica, la misma población, desde el año pasado, uno ve en las calles, pues, que prácticamente ha visto un relajamiento total. Pero también ha visto una infección grande, infección, o sea, contagios grandes, pero menor gravedad y una reducción significativa de la mortalidad. De la mortalidad. Gracias por hacerme esa diferencia. Te agradezco bastante porque es importante aprender de ustedes los que saben en su especialidad. Pero eso se habría debido entonces en esta cuarta ola, Juan Carlos, a la vacuna. ¿O qué opina? La vacuna ha ayudado a reducir la mortalidad sobre todo. Recordemos que vacunado o no, igual nos vamos a contagiar. El tema es que vacunados no vayamos a la hospitalización y evitemos una mayor cantidad de muertes. Ahora, veo usted el punto importante que se ve en el Perú. Sabemos que en la tercera y cuarta ola ha existido un incremento abrupto de contagios, pero vea usted, actualmente, en este momento en el Perú, la cantidad de hospitalizados por COVID-19 es 55 veces menor que la cantidad de hospitalizados por otras enfermedades. Dicho de otra manera, la cantidad de hospitalizados en este momento apenas representa el 2% por COVID-19 que otras enfermedades. En el peor momento de la pandemia, en abril 2021, el 60% era COVID, 40% era otras enfermedades. En el pico de la tercera ola, en enero y febrero, el 30% era por COVID, el 70% era por otras enfermedades. Hoy, la situación sanitaria, a bien gracias, y ha ayudado también la vacunación por COVID es bajísima, ¿no es cierto? Le decía, Juan Carlos, esto porque, por ejemplo, lo del tema de la vacuna, ¿no? Eso porque los especialistas han venido señalando que, si bien es cierto, aún se mantienen personas que incluso llegan al hospital, pero en su mayoría agravan casos que no tienen las dosis completas. Muchos de ellos, ni siquiera una, en otros casos solo dos, y las personas que llegan a un nivel de gravedad no tienen ni la primera ni la segunda dosis de refuerzo. Entonces, por eso le hablaba de la importancia de la vacunación, ¿no? En este momento, por ejemplo, en el Perú se anuncia ya la vacuna para los más pequeños, a los menores de cinco años. ¿Qué le parece? Mire, previo al comentario que refieres sobre la vacunación, si bien es cierto, la mortalidad ha bajado notablemente, ¿no es cierto? Pero allí hay que incidir sobre todo en la población vulnerable, nuestros adultos mayores con comorbilidades, porque lo que se está viendo en este momento en el país, en esta cuarta ola, que si bien es cierto, la mortalidad es la más baja de toda la pandemia, pero vea usted, en septiembre nomás tenemos alrededor de 450 muertes, que entre el 80 y 90% de estas muertes son adultos mayores, y la gran parte de esta población que está muriendo son personas que no están vacunadas o que han dejado pasar o no se aplicaron la dosis de refuerzo, ya sea la tercera o cuarta dosis, después de cuatro, cinco, hasta nueve meses, teniendo el tiempo necesario para poder aplicársela. Claro, además que tenemos vacunas, esa es la otra contradicción, tenemos, antes luchábamos porque no las teníamos, ahora las tenemos, están los lugares, los vacunatorios, pero la gente no está accediendo, por ejemplo, a la primera o segunda de refuerzo, que creo que sería como para sellar estos sublinajes, ¿no? Así es, inclusive, y redondeando la idea, para incidir en la protección de nuestra población adulta mayor, porque se ha hablado mucho, sí, Omicron, alto contagio, pero baja mortalidad, pero baja mortalidad para quienes, será para los menores de 60 años, pero para los adultos mayores la situación es totalmente diferente, porque es una población altamente vulnerable. Si uno ve las cifras en este momento en el Perú, en esta cuarta ola, como le digo, entre el 80, más del 80% son mayores de 60 años, y el 20% son adultos, menos del 1% son niños, son adolescentes o son jóvenes. Entonces, claro, y en el caso, por ejemplo, de las comorbilidades, personas con comorbilidades es aún más complicado, ¿no? Correcto, así es, por eso mismo le decía al inicio, ¿no? O sea, hoy la gravedad en hospitalización por COVID representa menos del 2%, es decir, hay una mayor demanda hospitalaria por cáncer, por diabetes, u otras enfermedades que necesitan su mayor atención en este momento de la pandemia en el Perú. Y en los momentos, digamos, de pico de las cifras, por ejemplo, en los hospitales y también los pacientes se han quejado, doctor, muchas veces, perdón, Juan Carlos, de que se descuidó otras enfermedades, neoplasias, por ejemplo, por el tema de COVID, ¿no es cierto? Hoy es importante que el Estado, por ejemplo, evalúe el hecho de que se tiene que recuperar esa atención de aquellas enfermedades que en su momento no se tendieron bien porque estábamos en un pico y evidentemente había que actuar inmediato en el caso de COVID, ¿no? Bueno, el tema de la pandemia, digamos, ya no es una pandemia, es un tema endémico, vino para quedarse, ¿cómo manejarlo a nivel de, por ejemplo, se habla de una eventual quinta vacuna, no lo sé, seguirá otra ola, hay algunos expertos que en algún momento dijeron pandemia marca casi siempre unas seis olas, ¿no es cierto? ¿Esto ya es una endemia en todo caso, como lo ha dicho la AMS? A nivel de datos, lo que a mí me compete, se visibiliza ello, ¿no? Y el Perú no escapa a ese análisis, como le manifestaba, de la tercera ola de diciembre del año pasado a la fecha, alta contagiosidad, bajo estado grave, baja mortalidad, pero la incidencia y la protección debe estar en nuestra población más vulnerable, que son nuestros adultos mayores. Y es lo mismo que ha dicho la OMS, no hay que dejar de vigilar el tema del secuenciamiento genómico, el tema de la vacunación, el tema de mejorar nuestro sistema de salud. Esos puntos son muy clave de aquí a un futuro, si en caso existe algún brote o algún linaje que sea, digamos, superior a VA5, que es el actual, ¿no? Claro, que marca una rápida contagiosidad, ¿no es cierto? Pero que puede, y es fernamente mi pregunta, ¿es que en realidad te mata menos, te enferma menos de gravedad, o es que ya la vacuna está, pues, evidentemente, haciendo su tarea, ¿no? Así es. En el mensaje sabemos que las vacunas salvan vidas y los números así lo reflejan, ¿no es cierto? Y la población, según las indicaciones de nuestras autoridades, ha de aplicarse su dosis de refuerzo, más que nada a nuestra población vulnerable. Dosis de refuerzo, que en realidad son la tres y la cuarta dosis, ¿no? Primera y segunda de refuerzo, deberíamos tenerla. Y finalmente, Juan Carlos, por ejemplo, el hecho de que en los colegios no sea optativo para los alumnos ya el uso de la mascarilla, aun cuando para los docentes esto había obligatorio, ¿no? Por eso le preguntaba al principio si estamos bien en el marco de relajar ya las medidas o aun no debiera ser el momento. Mire, veo usted que desde hace dos a tres semanas se dio el decreto de uso opcional de las mascarillas en los colegios. Sin embargo, la ola sigue descendiendo, no ha visto ningún rebrote. Las escuelas son seguras, ¿no es cierto? Entonces, hoy actualmente la incidencia en niños y adolescentes es uno por un millón. Es decir, de cada un millón apenas uno se está contagiando. Entonces, el análisis debe realizarse en todos los indicadores. Y sí, en este momento debería evaluarse también ciertas restricciones en ciertos espacios según la situación epidemiológica del Perú. Claro, y además el carácter de optativo, ¿no? Finalmente hace que puedas ponértela. O sea, no te hace daño ponértela si vas a un espacio abierto, por ejemplo. En el caso incluso de muchos niños prefieren seguir usándola, ¿no? Aún cuando se ha dado esta disposición desde el MINSA que es libre, es optativo, si deseas sí, si deseas no. En los colegios, por ejemplo, hay muchos chicos que aún prefieren usarla y que finalmente mal no les va a hacer seguramente, ¿no? Correcto, ese es el mensaje, ¿no? Ha de ser opcional, ser optativo y evaluar las condiciones en que estamos. Muchísimas gracias a nuestro analista de datos, Juan Carlos Carvajal, quien estuvo con nosotros, amigos, hablando, pues, de esta corta ola. ¿Ha terminado esta corta ola en el Perú? ¿Qué ha dicho el MINSA? Aún no. El MINSA, bien claro, ha señalado que...